¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy, Valve ha metido una actualización en CSGO y atención, que es una actualización que merece mucho la pena porque ha metido algo que lleva pidiendo la comunidad durante un montonazo de años. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué es lo que han metido. ¡Let's go! Y vamos a empezar a hablar de ese gran cambio que ha metido Valve en CSGO, pero además vamos a ver todo lo que hay en la actualización porque hay mucho de lo que hablar. ¡Vamos a ello! Como sabéis, hay mapas competitivos, ¿vale? Mapas de 5 vs 5, donde el rango importa cuando acaba la partida. Pues han metido otros mapas, ¿vale? Aparte, en los cuales podemos jugar y el rango no importa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando acabe la partida, gane o pierdas, no afecta lo que ha pasado a tu rango. Por lo tanto, podéis jugar cuantas partidas queráis, ya que el rango no importa. Y han puesto los siguientes mapas, Ruby, Bridge y Seaside. Ahora vamos a verlos en un momento. Y los han llamado Scrimmage Maps. Yo creo que la traducción sería algo así como mapas de práctica. ¿Qué me parece esto? Me parece una auténtica locura, algo que lleva pidiendo la comunidad un montonazo de años. Porque hay gente que no le gusta jugarse el rango todo el rato, simplemente quiere jugar para relajarse. Pues han metido estos mapas y además yo creo que han matado dos pájaros de un tiro. Porque ahora la gente va a probar más los mapas nuevos, ya que como no tiene importancia el rango, lo van a jugar tranquilamente. Pero la pregunta aquí sería, ¿queréis que esto lo metan para todos y cada uno de los mapas competitivos? Dejármelo en los comentarios. Pero como digo, esta actualización ha sentado muy bien a la comunidad. Y la gente opina, la gran mayoría, que es un gran cambio. Vamos a ver los mapas. El primero de ellos es Ruby, un mapa que ya hemos visto anteriormente. Que estaba en el map pool competitivo, ahora lo han pasado a este de Scrimmage Maps. Han quitado, por cierto, Workout, ¿vale? Solo han dejado Ruby de esos dos mapas que había anteriormente. Este mapa es Nuevo Bridge. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Es un mapa de una oficina. Poco que destacar. Hay mucha gente que dice que es un gran mapa. Probarlo. Dejarme vuestras sensaciones en los comentarios y ya me diréis que tal. Pero como digo, la comunidad ya lo probó anteriormente y dice que tiene buena pinta. Así que no dudéis en meterle un poquito de caña. Y por cierto, hablando de Bridge, quiero deciros que en la base de datos han metido una moneda que tiene este mismo nombre del mapa. Bridge. Cuando meten una moneda, ¿qué quiere decir? Que hay operación que van a meter algo... No lo sé, chavales. Ahí está. Simplemente quería comentarlo. Pero puede que se venga operación. Como digo, está la base de datos. Pero hay un montonazo de cosas que están dentro del juego y que no han implementado. Por ejemplo, lo de los yaperos que os comenté hace alrededor de un año. Y vamos con el último mapa. Seaside, un mapa de sobra conocido por todos vosotros. Un mapa que me alegra un montonazo. Que Valve lo haya traído de vuelta y probarlo si no lo habéis hecho. Ya que es un mapa que, como digo, vais a disfrutar un montón. Y es un mapa que tiene muchísimo recorrido y es muy, muy querido por toda la comunidad de CSGO. Así que nada, chicos y chicas, este es el gran cambio que ha metido Valve en CSGO. Me parece, como digo, un cambio increíble. Pero además han hecho varios ajustes en el juego. Vamos a hablar de un boost que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Que es una auténtica locura. Es un boost de 5 personajes, 100 conector. Y como vais a ver, hay un tío literalmente flotando dentro de esa zona. Y nadie se espera que haya ahí. Eso evidentemente era un bug que ya ha quitado Valve en esta actualización. Así que por lo tanto lo hemos visto competitivo. Pero ya no volverá a aparecer dentro del juego. Vale, vamos a seguir hablando de vértigo. No quieren retirar este mapa. Siguen apostando por él y han hecho un montonazo de cambios. Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Como veis, estamos en el spawn terrorista. Y lo que han hecho es atrasarlo, ¿vale? Para que lleguemos más tarde hacia la bomba de B y hacia la bomba de A. Vale, cuando vamos hacia la zona de B, han modificado la escalera. Como estáis viendo a continuación. Y además han quitado parte del edificio que había a la izquierda. Por lo tanto, ya no podemos estar en esa zona escondida. Bueno, había muchos CT que se escondían por esas esquinas. Pero ya no va a ser posible. También han modificado la bomba de B. Y fijaros, por cierto, en los containers eléctricos. Lo voy a llamar así. Porque, como sabéis antes, estaban alineados. Y ahora los han... Bueno, han movido uno de ellos. Por lo tanto, hay nuevos ángulos. Hay nuevas posibilidades tanto de ataque como de defensa. Y yo creo que eso le da un toque nuevo a esa bomba. Como digo, hay un montonazo de cambios. Así que lo que quieren, básicamente, es todo el rato la gente ataca. Vamos a ver ahora con estos cambios qué tal en la bomba de B. Y uno de los cambios más grandes que han metido es que, chicos y chicas, han retirado el hueco que había en el ascensor. Ya no se puede rotar hacia la bomba de A por ahí. Lo que han hecho es meter unas escaleras a la derecha. Por lo tanto, ahora va a ser un mapa bastante más lento que antes. ¿Qué os parecen estos cambios? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Porque, como digo, ahora atacar la bomba de B supuestamente es más factible. Pero, por ejemplo, os quiero enseñar un humo que han descubierto con esta nueva actualización. Que básicamente es, si eres CT y quieres humear la bomba de B para que no ataquen, puedes hacerlo de esta manera. Así que, si queréis probarlo y darle un poquito de caña a este mapa. Vamos a ver si con estos cambios, como digo, es un mapa bastante más divertido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como digo, quiero que este vídeo sirva como una discusión sobre estos mapas de práctica. Sobre un nuevo modo de juego en el cual no importa el rango. Yo creo que para la gente novata, ¿vale? Para la gente que empieza a jugar, puede ser algo muy nuevo para entrar en contacto con los mapas. O, por ejemplo, si la gente no quiere tryhardear un día, quiere tomárselo con tranquilidad y simplemente jugar for fun. Así que, no sé, decidme qué opináis vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.